¿Qué es la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Desde Lima a Perú, la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú expresa su solidaridad con los colegas de la Cinemateca Brasileira que actualmente atraviesan momentos de grave incertidumbre. Ella custodia y difunde el acervo fílmico documental más grande en nuestra región, pero la inestabilidad, así como la intervención que hoy soporta, han puesto en peligro este valioso legado y han colocado en una peligrosa situación de vulnerabilidad a los trabajadores de esta importante institución hermana.